Hola, mamá. En Miami. ¿Qué? ¿Almorzar? ¿Hoy? Ok, sí, sí, ahí vamos a estar puntuales. Suegrita Yuli, échame la bendición. No me llames así, por favor, que es de muy mal gusto. ¡Erma! ¡Erma, estás aquí! ¡Erma! ¡Erma! ¡Elías! ¿Qué tal? Tengo tiempo sin verte. Se llama Elías. No, Elías, Elías es lo mismo. Mira, ¿y qué hacen aquí? ¿Hace cuánto llegaron? Como una semana, ¿verdad? Dos. Dos semanas. ¿Dos semanas? Sí, es que nos llamaron para una película sobre una madre y una hija que son espías y también mejores amigas y tienen que matar a una villana que resulta ser la otra hija, que siempre fue una resentida. Una resentida, sí. Qué buena idea de película, ¿verdad? Sí, buenísima, pero ajá, ¿por qué no me avisaron si les han quedado en la casa? Queríamos incomodar, además que tú sabes que soy alérgica a las mascotas. Mamá, si tú tienes dos gatos. No es lo mismo, que ahora y Karina son mis hijas. Nuestras hijas. Nuestras hijas. Miri, ¿cuánto tiempo se quedan? Mañana nos vamos. Por cierto, Elías, quería pedirte que nos... Coño, ¿qué se llama Eliú? No te molestes, eso envejece. Por eso es que tienes la cara así. Mira a tu hermana cómo está, porque siempre está feliz. Es verdad, Chucky. Salud por la familia.